Empezamos con una ronda de chistes. Yo un mamá, mamá, me voy de caza pero, ¿te llevarás la escopeta, no? No. Es que me voy pa' siempre. Mamá, mamá, en la escuela me dicen interesado. ¿Y por qué te dicen así? Si me das 5 euros te lo digo. ¿En qué se diferencia una boda y un divorcio? ¿En qué en la boda es todo arroz y en el divorcio es todo paella jaja es para partirse? ¿Por qué el César iba siempre con sandalias? ¿Por qué era Julio? ¿Lo pillas? Espera, espera que se me ocurre otro. No muevos, aquí es una cada uno. La profesora le dice a Pepito. A ver Pepito, si yo digo fui rica, es pasado, pero si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación profesora. X. Papá, papá, ¿cómo se sabe si un hombre está borracho? Mira hijo, ¿ves a esos dos hombres que vienen allá? Si yo estuviese borracho vería cuatro. Pero papá, si solo viene uno. Entra una señora a la carnicería y dice, póngame esa cabeza de cerdo de allí. Y le dice el carnicero, perdone señora eso es un espejo, jajajaja. Este es bueno bueno. En un tiroteo entre policías y ladrones, la policía al final detiene a un ciego y lo sueltan porque no tenía nada que ver, es para partirse punto co. Le dice la madre a la hija, mija, dicen las vecinas que te estás acostando con tu novio. Ay, mami, la gente es más chismosa, uno se acuesta con cualquiera y ya dicen que. Dígame, ¿cuál es el motivo por el que quiere divorciarse de su esposo? Mi marido me trata como si fuera un perro. ¿La maltrata? ¿Le pega? No, ¿quiere que le sea fiel? Se encuentran dos chinos. ¿El otro día me cumple un coche así? Sí, viva, es ese de ahí que marca es. ¿Un alfa lo veo? Lo mea si te lompo el alma, chin. Una chica era muy mala. Sus amigas decían de ella, que era una víbora. Su nombre y apellido, Anaconda. ¿Jajaja lo pillas? ¿Tu novia? Jajaja. Estaba Pepito en un árbol robando manzanas. El dueño del manzano lo vio y le dijo, espera a que hable con tu papá. Y Pepito mirando hacia arriba dijo, papá, abajo hay un señor Q. ¿Mamá, mamá las chocolatinas vuelan? No hijo, ¿por qué? Entonces me he comido una cucaracha. ArgoXD le pregunta una niña a su padre. ¿Papá, papá, puedo ir al cine? Sí, pero no entres. Jajaja, qué bueno fue este. Jaja no me gustarán nada tus chistes. Escucha, papá, papá. En la escuela me dicen que soy muy peludo. Amor. El perro me está hablando. XDXD. Un niño pregunta a su padre que es abogado. Papá, ¿sabes cuánto es 2 más 2? El padre responde. Depende hijo. Depende de qué. Si es para pagar o es para cobrar. Le dice un hijo a su padre. Papá, papá, quiero ir al circo. No, hijo, quien quiera verte que venga a casa. Bueno este es el último chiste. Hasta el próximo capítulo que le dijo una uva verde a una morada. Ja, 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 respira. Por favor, respira. Y recuerden si quieren ver más vídeos como este entrenen. Es para partirse.com